El negro, ese fue el negro. ¿Cuál? El negro, en la selva. Ah, ya, cae un avión en un tiempo, da lo mismo, indeterminado. Cae un avión en plena selva sudafricana y ahí eran una chube negro que iban a ver, este pájaro metálico, que no lo habían visto nunca. Y vi que salía humo, aceite, cuando no tenía ni idea de nada, pero ven que de adentro salen dos hueones. Chuta, y estos iban blancos, altos, y estos negros eran pigmeos, chicos, no cachaban quién eran estos hueones, pum, y lo único que pensaban, nos vamos a comer al tiro, al tiro. Agarran a uno, lo empelotan, lo miran por todos lados, y el otro amarrado, miraba cómo lo empezaban a sacarle pedazos de piel, puta, y después carne, le empezaban a sacarle pedazos, y otro hueón gritaba como, Llego y los negros felices, encantados, hueón, chuta, hijo, lo que me espera me van a cagar la mierda, y los negros ya están muertos, se lo comen, puta, puta, y cacha que hueón, porque si yo le cuento esta parte, si te ha cagado, no hay un negro que entendía un poco el idioma, hueón. No, justo. Mira, la suertecita, hueón, es que ese hueón ya se ha comido como 24 lunitas, ya. Sí, algo le ha quedado, algo le ha quedado en los genes, pero es hueón, entonces, dice, oye, Juani, ¿cómo me voy a salvar, hueón? Puta, dice, aquí es difícil, está difícil, porque caen pocos, viene poca comida de afuera, entonces, es difícil arreglar esta situación. Oye, ¿qué es lo que están haciendo allá dentro de la carpa? Todos los días veo que viene el negro, de todos los lugares dentro de la carpa, ¿cuándo me va a tocar a mí? No, dice, allá dentro nosotros capamos, nos cortan los cocos, porque tenemos que ser más fuertes, más poteros. Todos los días le cortan, hay negros por todos lados, cabrón. Y así que le van a cortar, tenemos un experto, pero está viejito, está a punto de morir, hueón. Puta, el hueón, dijo, aquí se me tiene que ocurrir algo, hueón. Al día siguiente, la cueva del compadre, se murió el capa, Dios, dice el hueón, yo sigo, yo sigo, hueón. Puta, puta, el negro que le traducía dice que aquí se ofrece para capar negro, hueón. Puta, hueón, dice, ¿cómo lo hago? Quico, hueón. Pero se da cuenta que los negros eran muy chicos, uno un poquito más grande, uno más chico, otro más grande. Entonces, era el problema donde tenían la cubierta. Entonces, el hueón manda a cortar un árbol así, se hace una cubierta y le ponía piedra aquí, piedra aquí. Si el negrito tenía los cojitos más arriba, le ponía más piedra acá y subía la mesa. Y si no, sacaba piedra y le ponía... Y eso me gustó a los negros, porque ellos, según el ritual, no podían agacharse. Esta cuestión estaba prohibida. Así que, puta, le subía la mesa y le bajaba allá. Empieza a capar negro, negro, pasan 10, 15 años comando negro. Puta, y lo atendían, pelo de maravilla, frutas, minas, lo que hicieron. Dije, ya está bueno, ya. Me voy a devolver a mi país, voy a buscar contacto, güey. Puta, ya, ¿para qué contamos eso? Que si no voy a estar toda la noche, güey. Y llega a Chile, güey. ¿Llega a Chile? ¿Era chileno, güey? Puta, y los medios de comunicación sabían que llegaban. Lo van a buscar al aeropuerto, televisión, prensa, radio, puta, bueno, internet, todo, 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 todos los medios de comunicación. Y ellos me van trabajando humildemente y ve que... Dígame, dígame, ¿cómo usted llegó? ¿Qué, puta, qué es lo que hacía? ¿Era cierto que...? ¿Qué, pues, si yo no...? Ah, ¿y cómo supieron, güey? Puta, pero empezó a contar, pues, bueno, la verdad, no sé si ya pasaron tantos años, yo voy a contar de que yo me especialicé en capar negro y gracias a eso me salvé. ¿Pero qué... pero qué hacía usted? Bueno, inventé una mesita, cuéntame, las piedrecitas. Ya ahí, bueno, no sé, hubo otra cosa que poner aquí. Hay una piedra, otra piedra acá, filúa, otra filúa acá. Le pedía al negro que me traducía, que le agarrara la huésa y la parara, así. Venga, los coquitos ahí, yo la hacía así. Y ahí lo iba acabando. El periodista dice, esa hueá debe doler mucho, pero ¿pa' qué te vaya a pegar en los dedos, por favor? Por eso que era experto. Oye, hay un naufragio, puta, y se mueren todos, y salgan ocho gallos, siete hombres y una mujer. Y los mueren empezando a nadar y llegan a una isla, con la suerte que en la isla había árboles frutales, había animales, los mueren, tenían de todo, de todo. Entonces, llegaron a una cuerda, se arreglaron, hablaron con la mina y le dijeron que un día para cada uno. Total, eran siete hombres, un día para cada uno. Y así vivieron impecues, como seis meses, todos los días a uno le tocaba, a uno le tocaba. Al séptimo mes se muere la mina, bueno. Puta, los gallos estaban de muerte, bueno. Entonces, bueno, se reunieron y dijimos, tenemos que seguir la vida igual, ¿no? Y siguieron. Pero la vida ya no era lo mismo, no era lo mismo. Pasaron ocho meses y la vida, no era lo mismo, no era lo mismo, pasaron nueve meses. No era lo mismo. No era lo mismo. Llegó un año, bueno, no era lo mismo y decidieron enterrar a la mina. ¡Necrófilo! Es un chiste necrófilo. ¡Necrófilo! A la isla que estaba, ¿cuánto? Sí. Llegaron tres náufros. Allá. Una mina cazada. Con el marido y un hueón. Que no tenía nada que ver. Que era amigo. ¡Un amigo! Un amigo. Llegan a la isla, lo único hueón es sobreviviente. Entonces empiezan, oye, puta, la suertecita, hueón. Y empiezan a contarse la historia como se hundió el barco. Y la hueá, entonces se ponen la aguda, hueón. Oye, aquí, yo lo único que pido, dice el amigo, que usted, hueón, si van a hacer sus necesidades, yo sé, ustedes de sus matrimonios, hueón, la hagan de una manera decente, porque hueón, no lo hagan delante mío, porque hueón, yo solo, hueón, me voy a tener que encomendar a San Macaca, nomás. ¿Por qué la va a hacer, hueón? Es un santo. Entonces, no, dice él, tiene razón. Es un santo. Tiene razón, dice yo, veré cómo lo hago con mi mujer. Pero las otras cosas que quieren definir, a quién va a ir a buscar leña, a quién va a ver alimento, esta es una isla que aparentemente es bastante paradisiaca y tiene de todo, así que en espera de que puedan venir a rescatarlo. Y lo otro que propongo es que todos los días, un hueón por lo menos se tiene que subir arriba de la palmera, hueón, a mirar al horizonte por si ve un barco, hueón, un humito, cualquier cosa. Me parece estupendo. ¿Cuánto compadre? El del, el, el, el... El amigo, el no casado. Entonces el otro estaba ajustando leña y la mina estaba viendo cómo sacar agüita. Y empieza el hueón de arriba de la palmera. Ya, pues hueón, no, pues hueón, no empiecen a hacer el amor allá, joder, hueón, y no, pues hueón. Y que quedamos, ¿de acuerdo? ¡Déjate, cuñalos, hueón! No, 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 no estoy, me arriesgo nada, hueón, pero es que sí, primer día que me subo a la palmera ya me estáis cagando, hueón. Está bien que te da su señora, pues hueón, no, la cagui. Y eso, hueón, pero, pero si ya está allá, no, si ya está allá, no, si ya está allá, no, si ya está ahí, hueón, no, hueón, ya suelta la mierda, suéltala, hueón. Sí, hueón, no se ponen a hueón, ahora que está por los tres horas y me estáis cagando al tiro, hueón. Puta, bájale ese día, disculpa, hueón, te lo prometo que en ningún momento nosotros hicimos algo ni nada, no, si déjalo, hueón. Ya, como le tocaba, ¿sabés, a él? Por tres días, cada seis días, segundo día, ya voy a subir a la palmera, déjala ya, hueón, déjala ya y vos acá, hueón, si no lo corta el hueón. No, no, te prometo, hueón. Sube a la palmera, chá, el hueón, a mirar, de repente, ya empezaste, hueón, chá, ya corta, suéltala, hueón, ¿sabés? ¿es tu soñera? ¿Pero chica de un acuerdo o no? Puta, maricón de mierda, suéltalo, hueón. No, yo no lloré, ay, más los dos, hueón, el pelote que haría ser la raja, hueón. No, 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 el nico, hueá, hueón. Puta, sí, po, hueón, los tres días retajándolo, hueón. Puta, te prometo, hueón, si dile he tocado, hueón, desde que llegamos no le he hecho nada, hueón. No, hueón, ya, hueón. Yo te voy a tocar. Mañana le toca a vos, si subo a la palmera, el compadre, y hueón, acá abajo, hueón, agarra a la señora, la empieza a empelotar, se lo empieza a ver, y el hueón de arriba me dice, en realidad ha tenido el restaurante, hueón, ya que arriba se ve igualito.